¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Valentina Blichival como pueden ver acá y si eres nuevo te doy la bienvenida y te invito a que te quedes porque todas las semanas voy a estar montando videos muy muy cooles. Así que quédate conmigo. El día de hoy vamos a hablar de algo que nos pasa a todas y a todos y es que cuando tenemos una salida especial o en general un día que nos paramos de la cama y nos queremos vestir y en verdad vemos nuestro closet y no vemos ninguna opción viable para usar ese día. Nada, o sea, revisas y revisas y revisas y no hay nada. Yo he estado ahí y yo sé que es desesperante, uno saca todo el closet, nos probamos muchas cosas. Y terminamos saliendo con algo que en verdad no nos gusta porque ese día amanecimos como sin inspiración para vestirnos. Me ha pasado. Y el día de hoy preparé 15 outfits de ideas para esos días que no sabemos qué usar. Estos 15 outfits los preparé con cosas que puede que todos tengamos en nuestro closet y hasta le quité cosas al closet de mi hermano porque en verdad yo sé que hay veces que nuestro closet no nos ayuda. O sea, no hay opciones y no hay opciones. Entonces vine y le quité cosas a mi hermano para que ustedes si no tienen hermano se los quiten a su papá, a su novio, como sea, pero de que vamos a salir vestidas cool esos días que no tenemos ideas, lo vamos a hacer. Bueno, los dejo para que vean las opciones que les tengo. ¿No les pasa que cuando no tenemos nada que usar se quieren poner lo más cómodo que exista en su closet? Bueno, para mí es este suéter gigante que lo adoro. En este caso me lo puse con un pantalón súper pegadito para hacer como un contraste y con unas botas de tacón. Y miren el contraste, se ve muy cool. Lo voy a volver a usar, me voy a poner un pantalón como más llamativo, en este caso este de látex, que literal transforma cualquier outfit que queramos. Y me voy a poner una colita en el suéter y me lo voy a meter como por el sostén. Y así va a quedar como un crop top, unos sneakers negros y este outfit está transformado total. Nadie se imaginaría que este es el suéter más cómodo que tengo en mi closet. Después tenemos este, que literalmente terminó siendo mi favorito y este suéter lo saqué del closet de mi hermano. Y pueden ver que una niña de un metro y medio se puso un suéter gigante, pero con accesorios todo mejora. Y con un koala, que me lo pongo como para acentuar la cintura, el cambio es increíble. Les juro que este es mi pinta favorita de todo el video. Qué increíble, ¿verdad? Miren este suéter, también es igual que el primero, así como que del mismo tamaño, pero es color verde. Y eso en mi closet es demasiado raro, yo creo que este es que sí, una de las pocas cosas de color que tengo. Y en este caso me lo puse como con esta faldita despegadita y yo siento que es como un outfit como de Peter Pan, así de ese estilo. Pero me encanta como se ve con las botas, la faldita corta y el suéter así largo. Por último, en los suéteres tenemos este outfit que es el más sencillo porque es un blue jean normal con cualquier suéter. Pero me voy a meter un poquitico el suéter como para mostrar un poquito de piel, pero vamos a poner un cinturón grande. También como para agregar un detalle me voy a poner estas mediecitas transparentes negras con unos sneakers. Y así queda, este es uno de los más sencillos y en verdad se ve muy cool. Después tenemos las guardacamisas. ¿No les pasa que chiquitas nuestras mamás nos obligaban a usar estas camisas por debajo de las camisas o transparentes o medio cortas? Bueno, hoy vamos a usar esto, pero con accesorios y en este caso el pantalón que ya les comenté que literalmente transforma cualquier outfit. Bueno, miren cómo transforma una guardacamisa con este pantalón y unos sneakers y claro, accesorios y algo para que se vea como más llamativo. Después vamos a usarlo con un shortcito. Miren la diferencia, o sea, como comenzamos nunca podemos salir así, le tenemos que agregar detalles. En este caso me puse en la guardacamisa, así como con una colita atrás, como remangadita, con el short de blue jean, cinturón, chaqueta de cuero. Porque le tenemos que agregar muchos detalles para que no se note que la camisa es lo más sencillo que existe en la vida. Ahora tenemos los vestidos. Todos tenemos vestidos en nuestro closet y como no tenemos tantos, los terminamos usando tanto, tanto, tanto que ya cansan. Por eso en este caso quiero usar los vestidos de distinta manera. Hoy me puse un suéter negro por debajo de este con unos sneakers negros y la verdad es que es un cambio. Y más cuando esos días que se comienza a poner como más frito, bueno, tenemos vestido y suéter. Ahora miren este vestido que literal lo he usado para la playa, para el cine, para todas partes. Entonces hoy lo voy a usar como falda para cambiar el estilo que ya tiene. Voy a poner las boticas, que bueno, casi que las he usado en todo. Y así se ve, como una faldita. Entonces es un cambio súper, súper cool. Luego tenemos este otro vestido que si me preguntan, no sé por qué tengo dos vestidos animal print. Pero los dos lo uso demasiado. Entonces lo que voy a hacer es ponerme una camisa por debajo. También agregué estas mediacitas como largas blancas con unos sneakers blancos. Y si ven mi video pasado de los básicos que necesito en un closet, los corsets son la cosa más increíble para transformar los outfits. Miren el cambio que dio este outfit. O sea, un corset, una camisita blanca y hasta las mediacitas le dan un toque súper cool y transforman al 100% el vestido tan sencillo que es. Luego tenemos este vestido. Ah, bueno, aquí pueden ver como una niña de casi 20 años. Se trata de poner un jean con los zapatos puestos. Ya, ¿se dio cuenta que no podía? Ok. Nos vamos a meter el vestido por dentro y se tienen que concentrar en de verdad, de verdad, meterlo bien por dentro y que el pantalón sea grueso como para que no se note. Y lo vamos a usar como una camisa. Porque como en verdad no me gusta el vestido así tan pegadito, con un blue jean arriba parece un body y se ve tan lindo. Hay demasiadas maneras de transformar nuestros vestidos, de verdad. Y estas son una de mis favoritas. Yo no sé si yo estoy loca, pero las camisas de hombre a mí me encantan y siento que cuando en verdad no tenemos nada que usar, lo más fácil es agarrar la menos cantidad de ropa posible. Y estas camisas son como unas camisas vestidos. Y en este caso me lo puse como unos biker shorts, pero esto era un pantalón que yo recorté en mi casa. Así que si les gusta esta idea, con que recorten un pantalón que ya no estén usando, la tienen. Acá pueden ver como volví a utilizar los mismos pantalones recortados, a.k.a. biker shorts hechos por mí. Y los mezclé con una cuello tortuga como de animal print también, como para hacer esa mezcla entre estampados que me encanta. Y con esta camisita blanca como para balancear la locura que hicimos por debajo. En este último utilicé otra camisa larga, pero como no es tan larga me voy a poner un shortcito abajo. Y me puse por debajo también una camisa con de tortuga blanca. Nos vamos a poner estas boticas como para que se vea como más elegante, se puede decir. En verdad no es elegante, pero es cool y con estas botas se ve como que me vestí un poquito más de lo que en realidad estoy. Ok, aquí lo que hice fue quitarme la camisa de arriba y me di cuenta que esto era un outfit también. Así que lo que voy a hacer es agregar una correa y estas botas otra vez. Y es un outfit, o sea, esto está lindo. Yo no sé, yo siempre me he visto como que muy abrigada arriba y las piernas descubiertas, pero es todo sobre el balance. Y por último, algo que nunca nos va a dejar mal, nunca, cuando no tengamos nada que usar, es usar todo negro. Hacer como un look monocromático, pero negro. Y eso fue todo el video de hoy. Espero que te haya gustado tanto como me encantó grabarlo. Y que estos 15 outfits de verdad los puedan tomar como inspiración y los inspiren a crear nuevos outfits. Esos días que no tenemos nada que usar y que esto les haya servido para eso. Recuerden que si no tienen las prendas exactas que tengo yo, no importa. Esto lo que hice fue para inspirarlas a que vean que le podemos sacar el jugo a todo lo que tenemos en nuestro closet. Si este video te gustó, yo te recomendaría que te pasaras por mi Instagram. Que por ahí estoy montando siempre mis outfits del día. Edits, tutoriales, hablo por stories. Así que vayan a que seamos amigos por allá. Y bueno, eso fue todo. Gracias, gracias por todo. Si este video te gustó, dale like. Y suscríbete a mi canal que todas las semanas voy a estar montando nuevos videos. Chao.